Tienes mi sangre y llevas mi nombre, yo te he venido, yo te he venido, yo te he venido, yo te he venido Solo te pido cuando seas grande, cuides mi paso, mi último día Solo te pido cuando seas grande, cuides mi paso, mi último día Como ahora fui yo de mi chiquiringo, que nada pase en tu existencia Contra los padres, contra la pobreza, están mi pecho junto con mis brazos ¡Ey! ¡Vamos chiquiringo! ¡Y no venides jamás el nombre que llevas! ¡Ey! 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 Y te ruego cuando seas hombre, nunca te dices el nombre que llevas Tu corazón, tu mentira bajo, mi chiquiringo, brindarle a la pasión ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video.